El siglo Torreón, 14 de julio de 2018, 10 y 25 en una noche de gala para la Liga BBV a Bancomer MX, se celebró el Balón de Oro 2018, el cual premia lo mejor del fútbol nacional. La fiesta que se vivió en Los Ángeles, California, celebró a los más destacados dentro del terreno de juego de los 18 clubes que conforman el máximo circuito del fútbol profesional. Los premios que 1 a 1 fueron anunciados, fueron los siguientes, portero de la Liga MX. El primer premio de la noche fue para Marcelo Barovero, actual portero de rayados de Monterrey, quien fue galardonado por sus actuaciones en la meta del Necaxa. Novato del año con pocos minutos dentro del terreno de juego, Jonathan González de rayado de Monterrey se llevó el Balón de Oro. El jugador de Monterrey debutó durante el mandato de Antonio Mohamed, actual estratega del Celta de Vigo. Medio ofensivo con el 74% de la votación, el defensor y capitán escarlata, Rubens Zambueza se quedó con el galardón. Medio defensivo el primer premio para el campeón Santos Laguna fue para José, Gallito, Vázquez, como mejor medio defensivo del año. Gallito, Vázquez fue campeón con los guerreros del Santos Laguna en el clausura 2018. Premio a la trayectoria El exjugador de Toluca y actual entrenador de Chivas de Guadalajara, José Saturnino Cardozo, se llevó el premio a la trayectoria por su historia dentro del fútbol mexicano. Saturnino Cardozo, paraguayo de nacimiento, ostenta el récord de goleo en la Liga MX con 29 tantos en su nombre, en tan solo 17 partidos. Delantero del año con dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones, el caboverdiano y exjugador de Santos Laguna, Dianini Tavares, fue nombrado mejor delantero del año. El campeón con Santos Laguna marcó 53 anotaciones durante su estancia en el club albiverde, asimismo fue campeón de goleo durante el clausura 2018. Por otra parte, fue anunciada su transferencia a Arabia Saudita, donde reportará para la temporada entrante. Defensa del año con el 70% de los votos, el defensor Hugo Ayala consiguió imponerse al excapitán de Santos Laguna, Carlos Izquierdoz, en la disputa por el mejor defensa del año. Líder de goleo del año Mauro Boseli fue galardonado con el Balón de Oro 2018 de la Liga MX tras consagrarse como líder de goleo del año. El delantero Esmeralda sumó un total de 21 anotaciones. Gol del año tras imponerse ante cuatro nominados, el peruano Amaury Scott o ex Lobos B.U.A.P. se llevó el galardon a mejor gol del año. Fue durante la dirección técnica de Rafael Puente, Kelo y Ariete de Toluca, dio el gol que se vivió durante la jornada 10 de la apertura 2017 de la Liga MX. Director técnico del año el estratega de Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, se consagró con el Balón de Oro 2018 tras coronarse campeón en el máximo circuito del fútbol profesional. Siboldi llegó a tomar las riendas de los guerreros en un momento complicado para la institución. UGA de Oro del año el último galardón de la noche fue para el jugador Escarlata Rubén Sambueza. Con dos galardones en su posesión, el jugador choricero se llevó el premio al mejor jugador del año 2017 a 2018.